¿Por qué el creador construyó un universo repleto de imperfección, miseria y pecado? Entre los eruditos del cielo y del infierno, esta pregunta es conocida como el enigma de los pesares. Si el pecado es parte en sí mismo del gran diseño, siguiendo esa definición, ¿no sería el pecado divino? Una pregunta para los sabios, aunque hay un grupo particularmente inquieto con el tema. La verdad, los Néfilin, la prole de ángeles y demonios, guerreros, despiadados, imparables. Solo querían sangre, hasta que fueron traicionados por cuatro de los suyos. Guerra, muerte, furia y lucha. Los cuatro jinetes de la monedipsis. ¿Acaso fue ese poder inconcebible otorgado a los traidores por aquellos que habían jurado mantener el equilibrio entre el orden y el caos? El Consejo Abrazado presencia la deliberación del Consejo para acabar con la guerra de los Néfilin en nombre del equilibrio. Este es el nuevo pacto. Guerra, portador de fuego mundial. Eres la fuerza inexorable de todo sufrimiento. Guarte a lo oscuro de la eternidad. Eres la podredumbre más profunda. Eres la antítesis de la vida. Lucha, lucha, espíritu infinito del conflicto eterno. Eres todo lo que desestabiliza los corazones de todos los seres vivos. Y por último, furia. Un motor de ira terrible. Eres la máquina que... ¿Vamos a malgastar el tiempo en ceremonias o vamos a luchar? Cuidate, da un paso al frente y habla. Eres la más impaciente de los tuyos. La menos predecible. Bailando al borde de tu propia realidad. Tus hermanos entienden lo que ocurre ante ellos. Pero tú... ¿Todavía sigues con eso? Le pido a muerte que nos traiga un té o nos ponemos manos a la obra. Furia. Tu papel en esta historia aún no está escrito. Me pregunto si... ¿Serás quien prenda la llama de la creación de nuevo? ¿O pisotearás las brasas a siempre? Dreams more thrilling than reality. Había que sabía que el nuevo pacto sería tan emocionante. Me dejara que la guerra separa mi cabeza de mi cabeza de mi cabeza de mi cabeza. Y ahí y ahí. ¿Es posible que morir de borde? Rampage. Borde as I am. Quizás tú solo la ley. Si no te lo amé tan mucho, te maté por algo que haría que hacer. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Finalmente. ¡Gracias por ver! 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 ¡Hasta una de las siete! ¡Lo sé de aquí! ¡H Red rumano, no love! derraron Está notice. anticipado en su descarga correctamente Dark year pero el día del día es sobre... De momento no tenemos Descanso de Nephilim ¿Qué es esto? Nos repone la salud cuando Vale Va arriba Nos curamos Vale, perfecto Hombre, la calidad de imagen se nota En los juegos que han habido Muerte también, el 2 se veía muy bien Y la remasterización de guerra Tampoco no está nada mal No es para tirar cohetes Onda, esto es como una mirilla Como una mira para mirar las cosas El entorno se ve Brutal, furia también Son los dos únicos Furia y lucha, van a ser los dos únicos jinetes Que no mantienen nombre Una cosa increíble ¿Y esto qué es la B? Fragmento de salud pequeño A ver en el aire si pegamos Vale, vale Pues el próximo se come una de estas Y guerra cogían los coches Y muerte también Si no me equivoco Sí, muerte también cogían los vehículos A lo mejor terminamos cogiéndolos Pero... Mira cómo giran el aire Pero con el látigo yo creo que el término No por fuerza física Pucha para doble salto Sí, ya nos están enseñando a hacer doble salto ¿Cómo? ¿Cómo? Mientras saltas Pues a lo mejor hay que para activar el baloncelo Vale, esto es para engancharnos allí Ahora este no nos podemos coger Vale El manejo de momento es finito Fino O sea, fino Lo que veremos es que cuando tengamos más ataques Vamos a tener que dar más botones Y evidentemente veremos si Si va tan fino No sé si vamos bien Por ahí se puede Vamos a intentar a ver si nos podemos balancear Ya de inicio Yo diría que sí Sí Vale, entonces por aquí Si nos dejan ir Es porque No hay nada Es porque se siguiera por ahí la pantalla O sea, vamos a tirar recto A ver qué encontramos Pensad que hay cosas ocultas En estos juegos Bueno, la armadura Avisar Este a recto nada No hay recto Ninguno Se sigue por ahí por narices Porque yo pensaba que había una carretera que bajaba Pero no, no Esa que era de carretera que bajaba nada Hay un barranco que te cagas Con perdón de mi palabra Allí arriba hay plataformas Que aún no se podrán llegar Pero hay plataformas Hay como nidos Sí, sí, son como nidos En los edificios Quiere ser la jefa De los cuatro jinetes Es bastante Impertinente La verdad La chica Pero veremos A ver si llega a la altura De guerra y muerte Porque tienen el listón muy alto Son espectaculares Los dos Tanto guerra como muerte Uno por Por su tamaño Y gran espada Y el otro Por su agilidad Y Movientos y duales Qué monos construimos Mientras subimos En los Dark Souls 3 También estamos subiendo Dante Infierno Por si queréis Viendo Otro Huckerslice De la vieja escuela Pero bastante guapo El 2010 Creo que es ese Es el Dante Infierno El 2009 Más 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 Y este es un pecado, es uno de los pecados capitales, esto. Empidia. Ya empezamos con un combate sin joderes. Oh, maldita seas. Este es envidia, vale. Se está curando, ¿no? No me... Tiene toda pinta que se esté curando. Tiene toda pinta que se esté curando. No llego. Uff. Bah. Se ha quedado parado mientras se cura. Hostia, me la tiraba. Otra cosa. Uy, no he podido soltarlo. El M muerto es justo darle a la X, vale. Me está dando pa'l pelo. Me he hecho un contra, eh. Vale. Otra vez. Oh, no se rompe el escenario. No tenemos más curaciones. Ah, pues como llevamos a ello. Vale. Me la vas y la cascas. Me andan a tu casa. Uff. Y si me transformó. No me deja transformar. Si me ha dejado transformarme. O algo ha hecho. He hecho un ataque porque tenía la barra entera roja. Verde de envidia, derrota envidia. Ya está, ya hemos derrotado primero, quedan seis. Está bien pensado en un pajarraco que sea. Poder de transportarnos, no los tiene que dar por lo menos. Este talisman. Es un vaso. Envy usó el para guardar energías de los demás. Este talisman. Este talisman. Este talisman. Este talisman. Estás de todo lo que el Consejo prometió, maestra. Estoy empezando a disfrutar la pelota. Me fío menos. Bueno, ya no me fío mucho de guerra. Bueno, talisman del pecado. El talisman del pecado te guiará hasta los pecados capitales. Se muestra en la parte superior de la pantalla y te dirige a... Con una calavera, vale. Verde de envidia. ¿Qué otros pecados aguardan tu llegada? Bueno, ya me está saliendo uno. Ahí en rojo. Hacia allí. Aquí hay algo. Cristales. Esto se... Se rompe. Almas atrapadas en el interior. Vale. No tenemos curación. Hemos gastado la energía. Si ya te digo yo que le hemos hecho un ataque. Teníamos la barra entera. Y he tocado los dos gatillos pequeños de arriba y hemos hecho una especie. Bueno, estaba probando otros gatillos y creo que he tocado los dos pequeños. Los dos de adelante, no los dos de atrás. Los grandes. Fragmentos a lo pequeño mía. Ah, pues... No. Y tenemos que tener... Vale. Pues... Esto no está arma. Finta. Y... Y con el otro botón que tenemos. No hay mucha... Esperaba una rama de habilidades grande. Y... Y con el otro botón que tenemos. Esperaba una rama de habilidades grande. La calidad de imagen se ve estupendamente. además estamos jugando en Xbox One X, y este juego lo que ponía tenía mejoras con Xbox One X, se lo pone cuando miras en descripciones. Mejora en Xbox One X, y me parece, bueno, se ve muy nítido, eso sí. Evidentemente YouTube para 4K no está, y la gente, la mayoría de gente, no estamos aún adaptados a ello. Y que sepáis que he cogido la edición de lujo de este juego, que veremos todo el contenido, que son dos DLCs que ya aparecerán, pero lo veréis por la cara. Esa es una hermosa, una de las que no reconozco a la vez. Envy también fue, por lo menos, el pecado de los pecados. ¿Algo más que agregar? Solo lo que supongo que ya sabes. Los armados de ambos a la Cielos y a la Cielos han cortado el mundo de la humanidad en diferentes áreas de influencia. Veamos alrededor de nosotros. El upheaval que hemos visto es la misma persona sonificación de la lucha entre Orden y el caos. Que bien se ve, tío. La calidad de imagen... Muy bonita, muy chula. Muy bonita. Se ve bastante sólido todo. A ver... Hablando de opciones... A lo mejor está el sonido. ¿Qué pasa? Esto es para el subtítulo... Todo en español y de repente no hablo en español. Y había empezado hablando en español. Cosa rara. Bueno, bueno. Yo creo que es por eso. Porque es que el acceso anticipado... Al tener la edición del ojo, pues... Tienes un acceso anticipado al juego. Me estaba esperando para que... Por desgracia siempre son horas de madrugada en... En mi país, ¿sabes? Los accesos anticipados. Nosotros eran plena tarde. Pero para mí... Es plena madrugada. Bueno. Pensaba que no me había enganchado. Qué susto más pegado. No puedo volver por ahí... Por lo menos con la cadena. ¿Qué es eso? Espanta espíritus estos, ¿no? Tienen toda pinta. La guerra de un día descubriría todo esto. Así. Sus hermosos son impresionantes. ¿Puedo recordarte, mía? Tú has visto en tu hermoso y hermoso. El planeta, si... Cuando fuera el fin del mundo. En la Biblia, pues representa... No es que sea religioso, pero estas cosas... ¡Hostia! Estamos muertos. Vale, ¿desde dónde empezamos? Mi pregunta del millón. Se lo estoy pensando mucho, espero que no sea... Muy lejos. No, tampoco hemos hecho mucha cosa, eh. Más que hablar con el... Con la guardiana. Vale, desde aquí. Está bien. Desde este punto. Mira, ahí está lo que hemos logrado. Vale, perdemos lo que... Cuando nos matan, perdemos las cosas. Pero las podemos recuperar. Aquí están. Esas más que habíamos. Pillao. Las perdemos. Pero se pueden recuperar. Estupendo. La verdad que no nos están enseñando nada. Movimientos ni nada. Tenemos que improvisar nosotros solos. El látigo no es una gran espada. Bueno. Estoy probando ahí botones. Viene algo. Viene algo. Bueno, por ahí dentro se puede ir. Por aquí abajo también. Dice que el juego durará unas quince horas. Cuando ya nos hemos encargado el primer pecado capital. La... Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. Vaya. Eh... Tenemos no habilidades o qué. No. Tendremos... Tendremos habilidades. Pero ahora no. Tendremos habilidades. Escucho pasos por todos lados, tío. Mira esta... Mira el romer, sí. Ala, mofetada. Qué representa a esta luz de vida. ¡Suscríbete! 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 A ver, hemos ido por ahí Hemos subido, nos han hecho bajar porque no se podía continuar Por lo visto Creemos, ¿no? No hay nada para agarrar Nos faltan habilidades Allá abajo hay una cueva también Que no podemos llegar Lo que falta son habilidades Como todo, tenemos que avanzar Y cuando tengamos habilidades pues volveremos Y tengo la barra de... Esa otra vez A tope Bueno, la de poder especial, la de furia Es la otra, la que está enroscada Como guerra, igual que guerra Esto, ¿verdad? No voy a ver nada debajo Una cueva o algo Que conozco estos tipos de juego Mucho A ver, una cueva, ¿no? Escuchen sonidos, tío, en la piedra Pues quitan mucha vida los tíos, ¿eh? O es que tenemos muy poco Como no lo vemos en el número que nos quitan Probablemente es que tengamos muy poca vida Y tengamos que ir ganando vida O sea, pero tiene que tener una rama de habilidades, ¿eh? Si no, no puede... Y el caballo Y más ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Más perro! Un masacre Se llama Un caballo Creo que es el que... Y tiene una pintaza del romón Rampage en inglés Y la han puesto Muy bombe Es que no hay como aquí, ¿no? No me fastidies, ¿eh? Vamos, Zed ¿Qué pasa aquí con la vida, tío? ¿Esto qué es? Ese es el poder especial Que he hecho antes Lo que nos falta es poderlo hacer por lo menos ¡Vaya hostia! Lo bueno De esta saga Es que ha vuelto Que ha vuelto Porque sé que Hacía muchos años que no Que no veíamos después de muerte Otro jinete Desde aquí No voy a pelear con todo lo que encuentre Es más Pues los mato Porque están juntos Si se juntan unos pantones Me agiraré Y les meten Ahí viene Vamos Y la cascas Tienen más Estoy escuchado ¿Por qué narices? Nos ha enganchado Tenemos que subir No sé Desde aquí ya puedo engancharme, ¿no? Pues entonces el apocalíptico Tiene que Que doler Las hostias Ya aquí Ya me están quitando bastante vida Cuando lo tengo que hacer En máxima dificultad Y lo meneable Los puntos de control Creo que dan un poco lejos Aquí necesitaremos Evidentemente una habilidad Para abrir esto Hay que memorizar Las cosas que vemos Cerradas Porque tendremos que volver Como Como ver De momento Está siendo Similar a la aventura De El momento de Ir Muchos Ya son muy fuertes Y muy grandes Muy fuertes A ver Ay la madre Aquí nos vamos Skill Y Oh Ya 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 Y Ya 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 no Ya Hay una cosa grande ahí, fuerte... ¿No lo he matado? Me piro. ¿Y si con ese ataque no lo he matado? Quizás existen seres humanos alrededor de esto. Nada puede ser así. ¡A correr, tío! Hay que mirar bien, ¿eh? Hay que mirar... ...sabe a que algo que rompiendo cosas aparecen. Objetos Que no sabemos Qué tan importantes serán Pero los pillamos igual Hay dos caminos Uno para la mesa Estamos mal de vida otra vez Para variar Vamos en la tierra Desolada Vamos, hasta la vegetación Se está comiendo en los edificios No solamente Los demonios Los de mi camino Yo soy curioso Me ha tocado, tío Forma de devastación Ya la tenemos Vale, podemos curar No sé por qué Pero me he curado Bueno, he tocado Como decían Habré cogido una curación Y no me da cuenta En algún momento Pero me ha tocado Está cerrado No Se me representa Hay que conseguir habilidades A ver si llegamos A siete ¿Pecado? Sí, capitado Muy rápido ¿Pecado? ¿Pecado? Sí, también me han matado a mí dos veces Sí, también me han matado a mí dos veces Bueno, bueno Puntos de atributo Me van a conseguir puntos de atributo Podrás gastarlos al acceder al menú de personaje furia Además, bueno, te va a deficienes a los agujeros de serpiente Ah, para teletransportarlos Está más basado en el 1 que en el 2 este juego Esta antigua red de sendas recorre todo el mundo De otros planos desconocidos Que te permite viajar rápidamente Claro, es como guerra Es como el 1 Es como el de guerra Claro Para viajar a esos planos hay que encontrar estos telepots Estos son las zonas de bulgrim ¿Vale? Entonces podrás Con las planas que has encontrado Pues podrás acceder A distintas zonas Estos son las zonas Un momento de espina ¿Tú qué es? Emite un... Invencibilidad Veloci de ataque, tío Esto es como si fuera una vida extra Cuando mueres Apareces, pues... Revives otra vez Devastación A ver... Ah, bueno Ofensivo Defensivo Vale Hay más cosas, componentes Leviatean esto Que es un... Esto ya es un paseo Seas pariente De aquel que acabó Con... Regeneración de 0 por minuto 15... Más 15 Esto es un arma Bueno, es que no podemos comprarlo esto Evidentemente Agujeros Agujeros A ver, en esta parte de aquí ya está Creo que hemos encontrado Pues no es muy grande, ¿no? Bueno, esto es una zona Y en esta zona pues habrá... Digo yo que habrá más... Más zonas de teléfono Y en esta zona hay seis zonas Alimentar armas Y para manterlo Subida de nivel Punto atributo Tenemos otro punto atributo Nivel 2 Hay nivel 3, perdón Otro punto atributo Bueno Nos vemos ¿Qué podemos vender aquí? ¿Cómo no quiero venderla? ¿Qué podemos vender aquí? ¿Qué podemos vender aquí? ¿Cómo no quiero venderla? Tío Vale Punto atributo ¿Qué es esto? ¿Una acumulación? No parece que va a la unidad con... Ah, aquí se rompe todo Vale Entiendo Entonces si lo rompemos todo Vamos a ganar Podemos subir niveles Todavía más Vale Armadura base Equipado Armadura base De acero bendito Reservado para los serafines angelicales Su portador tiene protección divina y buena fortuna Vamos a probar esto Ay, qué chulo Ay, qué chulo También queda bien Hombre, está más guapa la otra Más demoníaca Esta es más angelical Bueno, vamos a subir niveles Aún no hemos gastado ningún punto Saludos Esto será divertido para ambos de nosotros Nivel 4 Como deseas Adiós por ahora A ver dónde está La rama De habilidades Aquí no estaba Hay cinco tipos de armas Pero como veis arriba Hay los candados Está el látigo Y cuatro más Va a ser como guerra Igual Igualito Puntos de atributo Ah, vale, vale Es para esto Daño arcano Daño arcano Organiza contra ataques Forma devastación Ostras Le meto un punto a cada uno Vale, le voy a meter un punto a cada uno Bueno, ya tenemos un poco más De todo ¿Y esto qué? Ha soltado un logro Los primeros de muchos Crea un punto a tributo Aquí hay tres más Aquí los comandos Voy a probar de cargarme Seguro que da mucho Tenemos la habilidad Tenemos el ataque fuerte, tío Quiero probarlo Un targón Esto Este Me parece que es Desplazado ¡Holo! ¡Holo! Pensaba que se le iba a poner Pero de color rojo Y todo Pero Es diferente Lo que hace Mejora el refuerzo A ver No es aquí Tampoco es aquí Vale Vale Tres Cinco más Cinco por ciento De salón Eso que... Bueno Como tiene un hueco el arma Le ponemos eso Sí, es muy similar Al de guerra Más que al de Al de muerte Nadie ni de coña Necesitamos habilidades De salto Mira O sea Ahí hay más Guapas, eh Está seguro que con el láteo Se engancha en todos lados Al olar a Croft Hostia Y podría Tras el otro Pues no Se mira Pero no se toca No se toca Full grid, vamos lo más chetado que podemos ahora mismo, lo más no se puede, me acabo de ver, lo tuve de ver, ahora la pregunta es llegar, con los mini salto que tenemos, doble, si, ya escucho a los enemigos, pero no los veo, estúpida, va para allí. No, 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 no. No, no, no. Camino para allí, para allá, madre mía. Entra la taraña, esto vamos a necesitar fuego seguramente, para abrirlo. Por enemigos, el mapa es enorme. Y por cierto, no tenemos mapa, no tenemos mapa, en serio, no tenemos mapa, hay que hacerlo todo de memoria. Puede ser que más para antes, eh. No, no tenemos mapa. No tenemos mapa. No tenemos mapa. La calidad de imagen es muy buena, del juego. Ahora, esto de que no tenga mapa y eso, me resulta extraño. Tenemos el radar ahí, que nos indica dónde está nuestro oponente, más o menos, no sé si vamos en el buen camino. Tampoco es que él nos diga, no, no, aquí, está aquí. ¿Qué narices? ¿Qué narices? Ahora. Salta poquito, eh. Mucha boteleta y eso, pero salta poco. ¿Eso qué es? Es aire. Vamos a necesitar una habilidad para eso. Va a subir al techo. Allá arriba hay un montón de armas, tío, parece como si me hubiera muerto uno de los jineces. Por dónde subiremos... Más bien Me cago ¿Nos hemos dado mutuamente? ¿En serio? Me da mucha rabia El apocalipsis va a ser la risa Como no me dejé ir con mis propias habilidades y eso Ya con el tío chetado Veo que va a ser complicado A ver, ¿dónde empezamos, eh? Tengamos la fiesta en paz Me has río por no llorar Me has río por no llorar Bueno, espero que todo lo que hemos pillado Estén En principio, sí Con lo que veo Vamos a recuperar nuestras almas Y nos damos mutuamente Otra vez Furiada Tienes que ser más rápida Más rápida Más, más, más Madre mía El esquive No es todo lo que yo quisiera que fuera Todo lo queAS Más, 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 más Buenas amiguitas. Ya empezamos, tío. ¡Y me ha dado! ¡Es que he dado de pleno! Es porque tenemos 220 de vida y nos quitan tanta vida. Hay que subirle esa barra de salud como sea. Último intento. Y haremos el primer corte, porque ya creo que llevamos una hora. ¡Oh, mira! Vamos a dejarlo más fácil, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido. No olviden comentar en like, nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí, ¡hasta luego! ¡Deu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!